Arcadia Thomas Eakins. Esta es una obra de 98 centímetros por 114 centímetros, realizada en óleo sobre liencio en el año 1883 y actualmente se exhibe en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Al igual que otros artistas estadounidenses académicamente entrenados en la década de 1880, Eakins exploró temas clásicos pero sin los típicos artilugios narrativos y modelos idealizados. Desde la época de su nombramiento como director de la Escuela de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, la serie de obras arcadianas de Eakins declaró su compromiso con el desnudo como base de arte y la instrucción artística. Para ejecutar este trabajo, proyectó imágenes fotográficas con una linterna mágica sobre el lienzo e incidió marcas de referencia en el pigmento para guiar su pincel. La figura femenina a la izquierda ha sido identificada como Suzanne McDowell, la futura esposa del artista. Podemos resatar el buen uso de los tonos verdes y cafés para contrastar la naturaleza verde del barro y la madera de los arbustos, además de cómo sus pinceladas definen lo que serían las hojas y la luz que les llega. Nuestra fuente de contenido artístico es la aplicación Daily Art, la cual recomendamos descargar.